Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado y esa es mi mala fortuna. ¡Sontidio! ¿Y el hombre ese que le avisó lo que a mí me estaba pasando no lo ha vuelto a ver? La baja de pregonero. Todavía no lo puedo creer. ¿Qué? ¿Que le hayamos encontrado tan fácilmente? Gracias. Gracias a ti por salvarme. ¡Presentando a la Caponera! Dice aquel dichito viejo que el que no enseña no vende. Supongamos que la Caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla? Ya no pareces pregonero. Este gallo está cambiando la vida. ¿Tiene algo de malo soñar con ser admirada y aplaudida? José, ¿qué pasó? ¿Y si ya estás fuera? Tú puedes. ¡Vamos! ¡Vamos! Usted no está entendiendo. Yo no pienso quedarme con ella. ¡Vamos! 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 No trates de cambiarme. No lo vas a lograr.